Y técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional retiraron los vehículos que habían sido atravesados en la vía Saravena-Portul. Los automotores no contenían ningún tipo de explosivos y se habilitó el eje vial. Técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional llegaron hasta el lugar donde se encontraban los vehículos atravesados en la vía Saravena que comunica Portul y lograron retirar los camiones de este eje vial. El paso fue habilitado por el Ejército Nacional. Bueno, este es otro acto de intimidación, como es la costumbre de estos bandidos del ELN y posiblemente la FARC. Como usted lo dice, dos vehículos ubicados en la vía a troncal de la selva, mediante la aproximación de las tropas, se llegaron al lugar de los hechos, se procedió a verificar los vehículos con los grupos ESDE, grupos antiexplosivos, se pudo determinar que estaban sin explosivos, se ubicaron los conductores y se procedió a que retiraran los vehículos que estaban obstaculizando la vía. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón confirmó que esta carretera se encuentra habilitada para poder transitar. Ya está en tránsito normal del flujo vehicular por estas principales vías del departamento. El alto oficial también confirmó el atentado contra el oleoducto Cañolimón-Coveñas en Saravena. Los guerrilleros habían dejado un campo minado cerca de donde dinamitaron el tubo. Ayer, 11 y 50 de la mañana aproximadamente, se escucha una explosión, las tropas se acercan al lugar donde sonó esta explosión y pueden verificar que efectivamente el oleoducto fue roto, rotura se llama la palabra. Esta mañana fuimos a proceder de acuerdo a los protocolos para que llegue la empresa a hacer la reparación y se encontraron instalado un campo minado en el lugar de los hechos. Fueron cinco granadas de mano instaladas, la técnica de ramillete y tres artefactos más instalados en el lugar de los hechos. Se procede a la destrucción de manera controlada. En este momento ya está asegurada el área en espera de que lleguen los técnicos de Ecopetrol a proceder con el arreglo. Los operativos por parte del Ejército Nacional continuarán en todo el departamento de Arauca. Aquí no paramos, todos los días toca estar en operaciones ofensivas con el único propósito de neutralizar esta intención de los bandidos. Dos hombres armados fueron los que interceptaron a los conductores de los dos vehículos y lo obligaron a atravesarlos en esta vía. De acuerdo a lo que manifestan los conductores de los vehículos, dos tipos en una moto con arma corta, intimidan al conductor y obligan a atravesarlo. Se puede determinar que es el GAO-LN en contubernio con el GAO residual. Con estas acciones la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC buscan ese intimidar a la población civil. Intimidar a la población como es la costumbre, dar aquí la sensación de que tienen control territorial, pero son actos cobardes como lo pueden demostrar, no hacen confrontación armada con el Ejército, solamente intimidan a nuestra población civil y salen corriendo como es costumbre. Las autoridades del Departamento de Arauca realizan patrullajes en las diferentes vías del Departamento de Arauca para garantizar la libre transitibilidad.